¿Qué fue lo que tanto le molestó a la creadora de contenido, Carola, como para hacer eso? Pues en el programa de entrevistas de Camilo Pulgarín, más conocido como María José, se presentó un hecho el cual nadie esperaba y así lo contó él mismo. Creo que se escalaron a un punto, incluso ya como incómodo y maluco. Yo lo quería sacar igual, pero ella dijo que no, porque yo dije pues igual tenemos que ser transparentes y mostrar las cosas como son, pero nada, no se va a poder mostrar por esta persona. Quiero que sepan pues que igual detrás de cada capítulo hay producción, hay tiempo que, o sea, no soy solo yo, muchas personas que están detrás de eso, entonces como que no sé, no sé ni qué decir. Continúa diciendo que le parece poco profesional de su parte, ya que habían tenido malentendidos con ella anteriormente, pero ya habían arreglado todo. Pues sí, la verdad, para nadie es un secreto, entonces yo siento que puedo decir lo normal, que todos saben que cuando fuimos al cumpleaños de María en Santa Marta, y el primer día pues tuve problemas con Carola, eso es público, entonces no siento que haya problema en que le diga el nombre, pero más con Carola pues en medio de la borrachera, todo el folololo, pero supuestamente habíamos hablado de las cosas, habíamos quedado bien y dijimos incluso hey, sería bacano hacer un capítulo del podcast hablando del tema, y pues también para conocer a Carola porque realmente yo no la conocía, pero pues me parece, no sé, la verdad, muy poco profesional como hacer ese tipo de cosas porque eso pues lo que ya les dije involucra tiempo, el equipo, todo, producción grabó, pues nosotros siempre tenemos como alguien, a personas de producción grabando de varios ángulos, aparte de las somas principales, para las promociones como las historias de que va a salir y eso. Dice que no solo fue una falta de respeto para él, sino para todo el equipo de producción, y muestra el video del momento donde hasta le lanzó agua a la cara. Llegaron punto de amenazar a la producción, de que cortaran las cámaras, que por eso es que quedaron, fueron los videos del celular y eso, pues ahí está grabado donde literalmente dice que si yo saco eso, o sea, se formó un despelo, o sea, yo siento que eso escaló más de lo que debía escalarse, porque uno puede decirle las verdades a alguien, y si a uno le da tanto miedo que la gente sepa lo doble cara que es uno o lo que sea, pues uno no va entonces al programa. Echete el agua, por favor, Dios te bendiga, y chao. Mea, pero... Yo me voy a estar acá porque también me vas a traer cuando me vas a ir como una payasa delante de todo el mundo. Quédate. Amor. Y ojalá esa bella salga, oíste, mal padre. Amor, espérate, mi... No, mal padre. ¿Qué? ¿Qué amor? Esa es la mala cosa. Y te la va a tirar una, le va a decir dos cositas nada más que lo que me falta decir. Amor, ven, calma, hey. Y te voy a decir una cosa para que sepas. No vas a aguantar que te la veas en el caso. Bueno, bueno, bueno. ¿Cuántas postadas? ¿Cuántas postadas que no lo vas a subir? ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esto? Déjanoslo saber en los comentarios. Siempre lo más top de internet. Lo encuentras aquí, en lo más top.